Llegó la hora de correr por tu salud, en la Media Maratón Ciudad de Bogotá, el evento deportivo más grande de Colombia. Lo puedes hacer y WINSports te acompañará el domingo 27 de julio a partir de las 8 y 30 de la mañana, para que corras tú con nosotros. ¡Vamos!